En mi escritor yo me fui a escribir En mi dormitor yo me fui a soñar Ese lápiz me tomé mi copa del Ellos son de mi ¡Qué bonito, qué rico! Chico, cuando quédate, no me voy a ver Este precio que tú me hiciste, nunca lo voy a olvidar ¡Buenas niñas, buenas niñas! ¡Adiós me retiran el resto de él! ¡Eso sí! En mi escritor yo me fui a soñar ¡Vamos, Álvaro! ¡Y ahí llegó este lindo Solórzano! ¡Y ahí llegó este lindo Solórzano! ¡Hola, mi amigo! ¡Jobrán Rodríguez! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¡Y ahí vamos a ti! ¡Gracias, gracias, gracias! Un canudo de la familia de León de la familia de León de parte de la señora ¡Eso sí! ¡Ellos son de mi ¡Chico, machocita, ya me voy de aquí! ¡Eso sí! ¡Adiós sí! Este precio que tú me hiciste, nunca lo voy a olvidar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós me retiran el resto de él! ¡Tal vez no volveré! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Unita más, unita más Para el niño, Juan y Juan Unita, se trata de besita Para, ¿cuántos besos? Para Cristian, con la niño La chiquitita de Yaga En mi escritorio me fue que escribí En mi corpitorio me puse a soñar Es el nombre de Cervo de Tufa Ellos son los hijos de Cervo de Tufa Aunque su cariño no es para mí Y aunque tu sombra no es para mí Aunque su cariño no es para mí Y aunque su cariño no es para mí Y aunque su cariño no es para mí Muchísimas gracias, gracias a la gente linda, que maldades yo de la gente, vamos, ya está, vamos. Una muertecita, una muertecita, una muertecita, una muertecita, una muertecita, Vamos a meter su, 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 y a todas la linda, y eso su, y eso su, y eso su! Saltando, 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 si para! Alina, como se va en la lina, como se va en la lina, como se va en la lina, que va a bajar la oscita ya, que la guantesima Bueno Luchito Riena, ahorita vamos y la vamos Bueno Luchito ¿Dónde están los cervecinos? ¿Dónde están los chicos de Santa? ¿Dónde están las mujeres de Santa? Que el pez santo que aquí siento, tú estarás llorando, por el chulo la superfuerza que no va a ser nada Que el pez santo que aquí siento, tú estarás llorando, por el chulo la superfuerza que no va a ser nada La bolina, vamos a dar una, zapatana, zapatana, llona, vamos, llona, vamos Eso sí, se nos hace arriba, se nos hace arriba ¿Dónde están los chicos? Vamos a dar una ¿Dónde están los pies? Los chicas, guapalias, los chicas, los chicas, muchísimas gracias Dios la venida para él con ustedes, gracias ¡Suscríbete!